Hola, bienvenidas, bienvenidos a Felictividad Hábitos de Éxito. Hoy vamos a seguir con las coronavirus series, seguimos, yo creo que tenemos algo importante que deciros, algo que creemos que las autoridades sanitarias para nada están remarcando lo suficiente y que podemos que ser, creemos sinceramente que es una de las claves para evitar los contagios, ¿vale? Como veis aquí, estamos hablando de ventilar, el título se llama Coronavirus Ventilar es vital, para prevenir la SARS-CoV-2, la COVID-19, la infección por SARS-CoV-2. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo con una historia. Lo que tenéis ahí delante es nuestro planeta, un planeta que lo tenemos absolutamente machacado por los humanos, pero bueno, ya veremos, nosotros veremos, vamos a irnos a Asia, vamos a irnos a Asia, siempre nos están hablando de Wuhan, etcétera, pero vamos a situarnos, esto es China, ¿vale? Ahí se ve Corea, a la derecha, bueno, Nepal, Tailandia, etcétera, Japón. Aquí arriba tenemos Pekín, Beijing en inglés, o en Pekín. Más abajo tenemos, a unos 1100 y pico kilómetros, Wuhan, ¿vale?, que es donde empezó todo. Y nuestra historia sucede abajo, en Cantón, lo que se llama Guangzhou, una ciudad, un núcleo metropolitano de los más grandes del mundo, si no el que más, una ciudad con 13 millones de habitantes, el área metropolitana, cuyo símbolo es las cinco cabras. Hay un parque en Cantón donde hay cinco cabras, porque hace muchos años, miles de años, Cantón sufría una época de donde no había cosecha, se pasaba mucha hambre, pero afortunadamente del cielo bajaron cinco deidades con cinco cabras, montados en cinco cabras, cinco deidades vestidas de distintos colores, y estas deidades les trajeron trigo, les trajeron semillas a la población para que nunca más pasaran hambre y nunca lo pasaron más. Las deidades subieron al cielo y las cabras quedaban petrificadas, así que las tenéis en uno de los parques de Cantón. Esta ciudad tan atractiva para mí, yo no he estado nunca, pero me parece muy interesante, estos son ciudades casi futuristas, yo creo. Bueno, sucede nuestra historia. Nuestra historia sucede, aquí tenéis a tres personas vestidas de rojo, en China el rojo es una señal de prosperidad, etc., y que en Navidad, corregidme, en Nochevieja se suele utilizar mucho este color. La Nochevieja en China no ocurre como nosotros un 31 de diciembre, sino que va en función de los meses lunares, si suele, corregidme si me equivoco, pero es el primer día del primer mes lunar del año nuevo lunar. Entonces varía, la fecha del año nuevo chino varía, puede ser hasta en febrero, y esta historia que os voy a contar sucede un 24 de enero de un año fatídico llamado 2020, este abominable y horrible año que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y dónde sucede? Pues sucede en un restaurante, ahí tenéis un plano de un restaurante, donde hay varias mesas, A, B, C, numeradas, ¿no? Numeradas no, nombradas con letras, y donde hubo, como vais a ver después, un contagio, ¿no? Un foco. Veis aquí, esta flecha marca el ascensor, por donde entraba la mayoría de gente, también hay unas escaleras donde estaba la gente, y quiero que tengáis atención a que hay varias máquinas de aire acondicionado en las paredes, y aquí tenemos un ventilador que no funcionaba, ¿vale? ¿Qué ocurrió aquí? Pues ocurrió que esta persona en concreto fue lo que se llama la persona índice, la A1, esta persona, esa misma noche empezó con fiebre, esa persona había venido, esa familia había venido para ver a su familia desde Wuhan, ojito, empezaron con la fiebre y acabó por ser diagnosticada. Pero es que posteriormente, hasta incluso 15 días después, hubo estas otras personas contagiadas. Teníamos ya en total 10 personas, ¿no? Vuelvo a llamaros la atención, por lo que voy a explicar, del aire acondicionado, el split que tenían, que llamamos la máquina que estaba tirando el aire aquí directamente, y este ventilador que no funcionaba muy bien. Recuerdo que eran, se contagiaron 10 personas, 10 personas que estaban en esa franja, las otras personas que estaban, que había como 80 y tantas más, en otro lado, en otras mesas, no se contagiaron, y tampoco se contagiaron los camareros. Entonces, esto que os estoy contando, está registrado, esto está extraído de este artículo, que el foco de la COVID-19 en este restaurante se asoció con las condiciones del aire, del aire acondicionado en el restaurante, ¿no? Y las conclusiones de los científicos que hicieron este estudio, de Lu y colaboradores, es que se debería monitorizar en estos tipos de espacios más la temperatura, aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación. Y os diré que había distancias entre la persona foco-índice, la 1, la que se contagió en la mesa A, hasta 4,6 metros de distancia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se nos está diciendo que el contagio del coronavirus ocurre de dos maneras, por fómites, es decir, tocando un objeto que otra persona lo va a tocar después, porque me lo lleva a la nariz, etcétera, y toco, toco mi mocosidad, digamos, va transportada en un móvil, lo que sea, o por las gotas, las gotísculas, que son, entre comillas, grandes, más de 5 micras, esas gotas gordas que, al hablar perdigonazos, que vamos soltando, y que van cayendo en el... Pero hasta ahora teníamos dudas, y hay cierta polémica que yo creo que hay que zanjar de las gotas mucho más pequeñas, las gotas muy pequeñitas, que pueden quedar en el ambiente flotando durante cierto tiempo, no son gotas que caen y por gravedad, por su propio peso, van cayendo a lugares y se quedan en superficies, sino que pueden estar tiempo circulando, como el humo, y luego vais a ver más adelante esto del humo lo importante que es, ¿no? Entonces, ellos postulan que podría ser que el aire acondicionado, estas gotas más pequeñas, las ha ido moviendo, porque recordemos que hay una persona que se contagió a 4,6 metros. Los autores del artículo honestamente dicen que, bueno, que no hicieron un análisis de flujos, etc., y que esas son ciertas carencias del artículo. Pero, ¿qué ocurre? Que existen softwares, que tenéis aquí uno, un software, que es uno, por lo visto, de los más usados, se llama ANSYS, y es un software para análisis de fluidos, ¿vale? De fluidos, de gases, etc., como veis ahí hay un dibujo de aquí, de un avión, este tipo de software se utiliza, pues, para diseñar aerodinámicamente máquinas, el casco de un ciclista, o la aerodinámica de un coche, o de un avión, como veis aquí. Pero esto también se puede aplicar a este tipo de situaciones médicas, ¿no? De hecho, otro grupo de investigadores tomaron el relevo de los anteriores, y dijeron, vale, vamos a coger este software, y vamos a hacernos un análisis con el software de qué pasó con los fluidos, con los gases, en ese restaurante, ¿vale? Y lo que hicieron fue increíble, porque se fueron al restaurante, estaban confinados, con lo cual, ellos como investigadores fueron, pero no podían traer un casting de gente para que estuvieran ahí dentro. Como veis aquí, este restaurante hicieron un simulacro de, por donde veis aquí hay una puerta, aquí estaba un ascensor, simularon la entrada y salida de camareros, que ellos contaron, porque vieron las cámaras, porque, por ejemplo, podía pasar que estas personas de las mesas A, B, C, se contagiaran porque se habían tocado, habían hablado, etcétera, y ellos vieron que más allá de la espalda contra espalda, no habían compartido ningún tipo de objeto, por ejemplo, ¿no? O chocado de manos, etcétera. Entonces, incluso simularon que los camareros cada dos o tres minutos abrieran las puertas, por lo tanto, hicieron ese tipo de abrir, pusieron maniquíes, pusieron también pequeñas lámparitas que producían cierto calor para simular el calor que producimos las personas al comer y al estar allí, y encontraron, hicieron este, 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 porque os recuerdo que se contagionaron en el fondo, pero de los demás y los camareros no se contagió nadie, ¿ok? Y entonces, el modelo matemático, el modelo informático, el software, generó esto, esto que quiero que veáis que parece humo, ¿vale? Y el flujo, como aquí había ventiladores que no funcionaban, como veis ahí al fondo, esto era un, esto era un, por lo visto era una pantalla de cristal, había un cristalero aquí, pero esto estaba cerrado, el aire acondicionado fluía continuamente así. Entonces, si solamente estamos hablando de que las gotas gordas pueden infectar, ¿cómo explicamos que estas gotas más chiquitinas no pudieran haber llegado a sujetos que estaban, fijaos, este es el caso índice, que estuvieran lejos aquí, ¿vale? Entonces, ahí os postulan que podría ser que estas gotas también, que también hubiera una transmisión por gotas muy pequeñas, ¿vale? Lo que se llaman los aerosoles, ¿eh? Así que, este es el artículo, el artículo se llama Transmisión por aerosoles del SARS-CoV-2, evidencia de una transmisión probable en restaurantes pocamente ventilados. Los autores reconocen que esto no se puede aplicar a cualquier recinto cerrado, sino que simplemente que se debería prevenir que estén saturadas los lugares y que tengan una buena ventilación, pues en edificios y en transportes de cabinas, ¿no? Esto es lo que ellos, pero este artículo está publicado en abril, así que hemos tenido muchísima cantidad de información generada con respecto al coronavirus, pero que creo que se ha ignorado, y las autoridades, la OMS, incluso es reticente a reconocer la transmisión por aerosol. Esto significa que se puede transmitir, yo ahora mismo podría estar transmitiendo a mucha más distancia de las que mis gotas que se pueden incluso, bueno, no ver, pero las gotas más gordas, entre comillas, que puedan afectar una distancia más corta. Podríamos estar ahora mismo diseminando a una distancia mayor, ¿no? De hecho, esto es un artículo de finales de agosto de este año de la revista Time, donde dice que, el artículo incluso dice que se transmite, fehacientemente por aerosoles, que tenemos suficiente evidencia y que tenemos que actuar. Este artículo lo firma una persona española, José Luis Jiménez, un profesor de la Universidad de Colorado, donde, que él es experto en aerosoles, y él dice, dice, y me gusta mucho, que hay que hacerse momento de actuar, ¿vale? Así que cuidado, porque creo que este vídeo es muy importante que se transmita, que los aerosoles también transmiten a distancias mayores de las que pensábamos, el SARS-CoV-2, la COVID-19, ¿no? De hecho, él habla que tenemos que pensar como el humo, vais a ver ahora la imagen del humo, el humo de un fumador. Si nosotros estamos en una habitación con una persona que fuma, en una habitación cerrada, acabaremos por inhalar mucho humo. Pero si esa persona está fumando con nosotros en la playa, con una brisa que sople, la cantidad de humo que podemos inhalar es muchísimo más pequeña. Y si damos por hecho que el virus se transmite en aerosoles, en gotitas pequeñitas de menos de 5 micras, y el virus mide 0,1 micras, o sea que en una gotita pueden entrar varios virus, si suponemos que esto es por aerosoles, entenderéis que la transmisión, la ventilación es muy importante. Si nos tenemos que reunir, pues mejor en un espacio abierto, siempre que no estemos confinados, que no en una habitación pequeña cerrada, y porque como es invierno, aquí ya lo tenemos caldeado y el aire acondicionado ya está cerrado. De hecho, en New York Times publica hace poco que hay 239 expertos que claman que el coronavirus es airborne, es decir, que el coronavirus se transmite por aerosoles. Y esto lo publicaron en este artículo que estáis viendo, que es hora ya, es hora ya, de dar por hecho que se transmite por aerosoles. Y en ese mismo artículo, ellos dicen, fijaos esta imagen, dice, esto es una habitación poco ventilada, veis cómo va la dirección hacia allí, entra por aquí el aire y sale por aquí, y el virus acaba por quedarse en la habitación. En cambio, si ventilamos, veis aquí la ventana, cómo la ventilación hace que haya menos cantidad de virus en esa habitación, la ventilación produce que se produzca menor riesgo. Entonces, es importante que quede claro que yo creo que es muy importante ventilar los espacios, si nos reunimos con gente, poca gente, y mejor lugares abiertos o muy, muy, muy ventilados. Así que insisto que ventilar es vital y nada, creo que esto es importante transmitirlo. Así que nada más, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.